Día 9 de septiembre del 2020, damos inicio a la sesión extraordinaria del ayuntamiento. Instruyo a la licenciada Georgina Anguiano Hernández para que tome lista de asistencia. Por instrucciones de la presidenta municipal, a continuación procedo a tomar lista de asistencia para la sesión extraordinaria prevista para el día de hoy. Presidente Ana Isabel Bañuelo Ramírez. Presente. Síndico José Miguel Vázquez Hernández. Presente. Regidora Evelia Redondo López. Presente. Regidor Juan Pablo Camacho Ibanco. Presente. Regidora Esmeralda Ramírez Magaña. Presente. Regidor Alejandro de Jesús Arriaga Cortés. Presente. Regidor Guadalupe de Jesús Samuano Valenzuela. Presente. Regidor Desiderio Hernández Velasco. Presente. Regidora María Carolina Aguirre Bernal. Presente. Regidor Omar Hernández Hernández. Regidora Mónica de la Paz Torres Curiel. Presente. Regidor José Socorro Martínez Velásquez. Presente. Regidora Olga Lidia Jiménez Álvarez. Presente. Regidora María de Jesús Galindo Arcía. Presente. Le informo, presidente, que se encuentran presentes 13 de los 14 municipios que conforman este ayuntamiento. ¿Es cuánto? Verificada la asistencia de los señores municipios y encontrándose 13 de 14, se declara que existe con un razón por la cual los acuerdos que se tomen en esta sesión extraordinaria son válidos. En el punto número 2 del orden del día, instruyó a la licenciada Georgina Anguero Hernández para que dé lectura al orden del día. Con instrucciones de la presidenta municipal, a continuación proceda a lectura al orden del día. En el punto número 1, lista de asistencia y declaración de quórum. En el punto número 2, aprobación del orden del día. En el punto número 3, asuntos a tratar, único. Análisis, discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de acuerdo para que la presidente, síndico, secretario general y encargada de la Hacienda Pública Municipal firme en convenio con la SADER, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el programa de empedrados para la reactivación económica en municipios ejercicio 2020. Asimismo, en su oportunidad se autorice sujetar como garantía las participaciones estatales que recibe el municipio de parte del gobierno del estado. En el punto número 4, clausura de la sesión. Es cuanto, presidente. ¿Algún comentario? Instruyó a la licenciada Georgina Anguero Hernández para que someta votación. Si aprueban el orden del día. Con instrucciones de la presidenta municipal, pregunto a los municipios presentes si aprueban el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Le informo, presidente, que son 13 votos a favor, cerro en contra y cerro abstenciones. Se aprueba el orden del día con 13 votos a favor, cerro en contra y cerro abstenciones. En el punto número 3 del orden del día, respecto al asunto único que contiene análisis, discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de acuerdo, para que la presidente, síndico, secretario general y encargada de la Hacienda Pública Municipal firme en convenio con la CDER, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el programa de Empedrado para la reactivación económica en el municipio, ejercicio 20-20. Asimismo, en su oportunidad se autoriza sujetar como garantía las participaciones estatales que recibe el municipio de parte del gobierno del estado. Instruyo a la licenciada Georgina Anguiano Hernández para que dé lectura a la iniciativa. A continuación procedo a dar lectura a la iniciativa en mención. Respetables municipios integrantes del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Arandas Jalisco presente, en el ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 41, fracción primera 47-48 de la Ley del Gobierno de Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los artículos 82, fracción primera. Presidente, le doy cuenta de la presencia del regidor Omar Hernández Hernández. Fracción primera 86 y 87 del reglamento del H Ayuntamiento de Arandas Jalisco, vengo a presentar ante este cuerpo colegiado iniciativa de acuerdo, a fin de que se autorice a la Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y encargada de la Hacienda Pública Municipal de este H Ayuntamiento Constitucional de Arandas Jalisco, para que nombre y representación del municipio de Arandas firme convenio con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER. Asimismo, en su oportunidad se autorice a sujetar como garantía las participaciones estatales que recibe el municipio de parte del Gobierno del Estado con relación a la siguiente exposición de motivos. 1. El Gobierno del Estado, a partir del año 2019, puso en marcha el programa A Toda Máquina, el cual, a través de la coordinación de los municipios y el Gobierno del Estado, se acondiciona y rehabilita infraestructura, caminos rurales, vialidales, municipales y obras diversas. Sin embargo, la pérdida masiva de empleos en el Estado por emergencia sanitaria ha ocasionado que los habitantes no cuenten con recursos para la manutención de sus familias. El Programa Empedrados para la Reactivación Económica en el Municipio es un programa nuevo de la Administración Estatal que permitirá la conservación de caminos rurales y calles en los municipios del Estado mediante la pavimentación con empedrados que eleve los tiempos de conservación de las vías intervenidas, además de contemplar la contratación de mano de obra local para realizar los trabajos de pavimentación con empedrado en los municipios que les permita acceder a un empleo para la manutención de sus familias aunado, además de la compra de materiales e insumos en el municipio, lo que disminuirá la pérdida de empleos en el Estado derivado de la emergencia sanitaria y elevará el consumo coayudado a la reactivación económica. Dos, a fin de que el municipio acceda al Programa de Empedrados para la Reactivación Económica en municipios ejercicio 2020 resulta indispensable la firma del convenio con la SADER el cual en su momento se hará llegar para revisión y posterior firma de acuerdo a las reglas de operación publicadas el 17 de agosto del año en curso en el periódico oficial del Estado de Jalisco, mismas que se adjuntan a la presente por lo que en base a lo expuesto propongo a ustedes municipios de este ayuntamiento el siguiente punto de acuerdo único. Se autorice a la Presidenta Municipal, Síndico, Secretario General y encargada de la Hacienda Pública Municipal de este ayuntamiento constitucional de Arandas, Jalisco, para que en nombre representación del municipio de Arandas firma en convenio con la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, SADER. Asimismo, en su oportunidad se autorice sujetar como garantía las participaciones estatales que recibe el municipio de parte del Gobierno del Estado en los términos señalados en el cuerpo de la presente iniciativa para el programa denominado Programa de Empedrados para la Activación Económica en Municipios Ejercicio 2020. Signan la presente iniciativa Presidente Municipal, Ana Isabel Bañuelo Ramírez. A su correo electrónico se les hizo llegar los anexos de la presente iniciativa. Es cuanto, Presidente. ¿Algún comentario? Adelante, Lupita. Quisiera saber si hay... Perdón. Buenas tardes, compañeros, señora Presidente. Quisiera saber si existe más o menos un presupuesto de cuánto es lo que se quedaría en garantía hablando de las participaciones estatales que recibe el municipio. Gracias. ¿Tú vas a contestar? De hecho, se presentaron varios proyectos. Todavía no sabemos cuántos nos van a aprobar. Por municipio, las divisiones que se están haciendo puede ser un tope hasta de 7 millones de pesos lo que aportarían. Las participaciones por parte del municipio va a depender de cada uno de los proyectos. Y en base a eso, una vez aprobado en este cabildo, veríamos en cuáles puede participar el municipio de acuerdo a los propios presupuestos. Todavía no están determinados cada uno. Bueno, de antemano, felicitarle a la Presidente. Es una iniciativa que, aparte de la reactivación económica, es un tema que venimos sufriendo en el tema rural. Creo que los empedrados, los caminos empedrados, nos dan más allá que un simple balastre. Nos dan más tiempo de vida, más tiempo de conducción y, sobre todo, más distribución para las personas. Quiero agregar aquí, en el tema de los empedrados, ya no alguna vez se lo había solicitado, que incluya el tema del camino ese del basurero. Una vez que varios vecinos de ese camino se han ofrecido a que ellos ponen una parte del costo para poder llevar a cabo tal empedrado, entonces, si ya tenemos un plan del Estado para la reactivación económica con los empedrados, bien valdría la pena tomarlos en cuenta los vecinos de esta comunidad para poder llevar ese empedrado. Es cuanto. Gracias. ¿Alguien más? Y suya la… Ah, sí, Lupita. Gracias. Buena aportación. Estoy de acuerdo con usted, compañero Desiderio. ¿Cómo se escogerían los proyectos que se presentarían? Ya se presentaron. Ya se presentaron. ¿Ya se presentaron? Sí, ya se presentaron. ¿Cómo se escogieron? Fueron las solicitudes que se hicieron en obras públicas por parte de alguno de los interesados, así es. Y todavía no tenemos determinado cuáles van a quedar porque va a depender de los que nos aprueben. ¿Hay como uno emblemático o así, licenciado, que nos hubiera… ¿Le gustaría poder contarte yo la pregunta de manera directa, pero la información la tiene el director de obras públicas? ¿Me instruyó la licenciada Georgina? ¿Ya no hay nada? Ah, perdón. En el tema rural, tanto el programa Toda Máquina como todos los proyectos de tajos, caminos, cada mes hay una reunión en desarrollo rural, en el cual se viene una persona de parte del Estado encabezando el programa Toda Máquina y vigilando. Todos los programas y todas las peticiones se hacen en esa mesa. Y en esa mesa ya van destinando cuáles son los más viables o los que se puede beneficiar más personas. Instruyó a la licenciada Georgina Nguiano Anades para que someta a votación. Se autoriza en esta iniciativa en los términos expuestos. Por instrucciones de la presidenta municipal, pregunto a los municipios presentes. Se autoriza en esta iniciativa en los términos expuestos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Bueno, le informo al presidente que son 14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba este punto con 14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. No habiendo más asuntos que tratar, se declara concluida la presente sesión extraordinaria del ayuntamiento, siendo las 6 con 25 minutos. Gracias.